Soy Enrique Zamudio y esto es Las Voces TV, ICI-TV. ¿Qué tal? Nos encontramos en la casa de la licenciada Marisol González, candidata electa a la presidencia municipal de Jiquipilco. ¿Qué tal licenciada? ¿Cómo se encuentra usted? Muy bien, Iván. Hola, bienvenido. Esta es tu casa. Muchas gracias, licenciada. Licenciada, quería yo pedirle un favor. ¿Puedo hablarle de tú? Claro que sí, claro, con toda confianza. Muchas gracias. Marisol, queríamos saber, en realidad, ¿quién es Marisol González? Marisol González es una mujer normal, felizmente casada, madre de dos hijas, integrante de una familia hermosa a la que me siento muy orgullosa de pertenecer. ¿Nos puedes compartir algo de tu familia? Claro que sí, mira, mi padre Arturo González, él antes se dedicaba a lo que es el ganado, hoy es taxista y me ha apoyado muchísimo, me ha respaldado mucho, lo quiero demasiado, mi padre, mi madre igual, Marcelina Torres Aranda, quien me ha inculcado mucho el valor de la familia, lo importante que es un hogar, una familia. Comentabas de dos nenas, ¿quién nos platicas de ellas dos? Pues fíjate que ahorita ella es mi hija, la menor, Alejandra, muy aprensiva, ella es muy apegada a mí, mi hija la mayor es más suelta, no es tan complicada, ¿no? Ella sabe adaptarse a las cosas. Y Alejandra es muy aprensiva, ella quiere ir con la atención para ella, pero pues aquí me ha ayudado mucho mi esposo, él es el que me ha ayudado a, ahora sí que a cubrir esa parte donde a veces yo he tenido que estar ausente. ¿Y en cuestión de la comida? Pues también, fíjate que no le gusta mucho el tema de la cocina, pero pues se ha tenido que adaptar, se ha tenido que también el poner y hacer ese esfuerzo, ¿no?, por hacer el lunch y por estar allá pendiente. Yo creo que en pareja, pues sabemos que las responsabilidades de ambos, los padres somos los dos y los dos tenemos ese compromiso, cada quien cubre con sus tareas, pero cuando a mí se me complica, pues ahí es donde entra él. ¿Nos puedes compartir algo de tus estudios, Marisol? Sí, claro, aquí en el municipio de Jiquipilco nacimos, aquí crecimos, yo estudié la primaria en la Escuela Benito Juárez, donde todavía a la fecha tengo la gran oportunidad, la gran bendición de contar con amigos de la infancia, estudiamos la secundaria igual aquí en Jiquipilco, la prepa la tuvimos que hacer en el municipio vecino aquí en Isla Huaca, ahí mismo estudiamos la universidad, en el centro universitario de Isla Huaca. Oye Marisol, ¿y qué te impulsó a buscar la presidencia? Pues yo creo que la vida nos va poniendo en el camino, fíjate que de chica jugaba a ser presidenta municipal, y mira ahora si me dio la oportunidad de ser presidenta municipal. Marisol, ya estando aquí en tu casa, ¿nos invitarías a conocerla? Claro que sí, claro que sí, vamos para que la conozcas. Pues mira, este es el comedor, como ves es un poco grande, ya que aquí nos reunimos los 24, los 31 de diciembre, cuando celebramos algún cumpleaños, cuando tenemos visita, pero realmente nos la pasamos el mayor tiempo del día, pues en la cocina, ahí desayunamos, ahí comemos, ahí cenamos, y pues esta es la cocina donde aquí preparamos los alimentos de las hijas, del esposo. Te digo, aquí estamos todo el día. ¿Qué tiempo tiene más o menos, querida? Que se construyó esta casa, 20 años. ¿20 años? 20 años, tiene esta casa que se construyó, era una casa, un terreno, de hecho, en medio de barrancas, no había árboles, los árboles que ves, se plantaron hace 20 años. Pues sí, sí salieron, ahorita ya se ve bonita la casa, pero con los árboles, árboles frutales también. ¿Y aquí creciste tú, realmente? Pues aquí, este... ¿Creciste la mayor parte? Pues sí, ya la mayor parte, tengo ya de casada 15 años, 15 años ya de casada, y pues aquí llegamos. Muchas gracias Marisol por compartirnos esta parte de tu vivencia. Gracias a ti Iván, quiero acrochar este espacio para agradecer, primero a Dios que me dio la oportunidad de estar aquí, de haber nacido en este bello municipio, agradecer a mis padres que me trajeron a este mundo, que me inculcaron los valores a los cuales hoy me siento muy, muy orgullosa, agradecer a mi esposo, a mis hijas que han sido el principal motor que me ha impulsado, a mis hermanos, a mis amigos, pero sobre todo agradecer a un gran equipo de campaña que desde el primer momento creyó en mí, que desde el primer momento trabajaron hombro con hombro y que fueron muy comprometidos y que hoy se ve reflejado ese triunfo y sobre todo agradecer a la gente, a la gente que desde muy temprano fue a depositar ese voto de confianza a favor de Marisol González Torres.